Tratemos de entender qué son los Panama Papers. Bueno, son una investigación periodística global en la que participan 109 medios. Su importancia reside no sólo en la información de presidentes, futbolistas o chefs, sino en los paraísos fiscales que desde el siglo pasado permiten ocultar el dinero. Les explicamos qué es un paraíso fiscal. Los paraísos fiscales o centros offshore son territorios donde sus sistemas tributarios son muy favorecedores para las personas y entidades jurídicas, que no residen en ese país o estado. Según datos de organismos internacionales, existen 73 países en los cinco continentes que tienen esta cualidad para quienes buscan principalmente evadir impuestos en su país de origen u ocultar dinero. ¿Cuáles son los paraísos fiscales favoritos? Pues en el Caribe están Belize y las Islas Caimán, y en Europa están los centros offshore en Luxemburgo y Suiza. También algunas ciudades en Estados Unidos son consideradas paraísos fiscales para quienes buscan evadir impuestos. ¿Para qué fueron creados los paraísos fiscales? Los paraísos fiscales fueron creados para guardar, depositar, esconder dinero no obtenido honradamente o por la vía legal por parte de directores de empresas, dictadores, traficantes y otros. Estos países tienen a disposición de estos residentes grandes bufets de abogados y asesores fiscales, auditorías y sucursales de grandes bancos, expertos en estas transacciones. ¿Qué ofrecen estos paraísos fiscales? Ventajas de una sociedad offshore, no pagan impuestos en este territorio o son muy bajos. El secreto bancario y mercantil es clave y cualquier fisura de información es castigado con cárcel. No es obligatorio presentar ni contabilizar ni auditorías. No tienen tratados de información fiscal con otros países. ¿Cómo funcionan las empresas offshore en estos países? Es legal constituir empresas o abrir cuentas bancarias personales. Sus inversiones, montos de dinero y cualquier información financiera y mercantil están bajo respaldo de los secretos bancarios y por los procedimientos establecidos para pagar menos impuestos en sus países de origen. También pueden invertir en otros países y seguir ganando y pagando menos impuestos. ¿Dónde está el delito? Por las leyes y normas de los centros offshore, es imposible saber si ese dinero oculto viene de inversiones legales o de delitos como el narcotráfico o el terrorismo. Los países que ofrecen estos paraísos fiscales impiden dar información a las investigaciones internacionales sobre blanqueo de dinero, terrorismo, narcotráfico y otros delitos. El secreto bancario que permite ocultar dinero y evadir impuestos está alejado de la ética de los negocios. ¿Por qué el mundo pone sus ojos en los centros offshore? En 1989 se crea el Grupo de Acción Financiera contra el Blanqueo de Capitales y su propósito es lograr que los países desarrollen políticas que ayudan a combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y los paraísos fiscales están en su mira por las formas de ocultar dinero que ofrecen estos territorios. ¿Cómo afecta a los países en desarrollo estos paraísos fiscales? Pagar menos impuestos afecta la recaudación de los países. Las actividades que realizan las multinacionales, las empresas y personas adineradas tienen una ley que obliga al pago de impuestos. Si un país tiene menos recaudaciones, los recursos que tiene serán menores para enfrentar proyectos sociales y para su crecimiento y desarrollo económico.